¿Qué es el tema de la Membresía? ¿Cómo se dejan los trabajos, los avances en este tema de la promoción? Tener alrededor de 100 socios, ahorita tenemos arriba de 200, registrábamos 1.200 registros al año, ahora registramos 6.000, tenemos infraestructura propia, es una asociación muy sana en su operación financiera, entonces estamos muy complacidos con lo que se logró. ¿Cuáles serán los siguientes retos que tendrá que enfrentar la asociación? Bueno, definitivamente yo creo que los retos que van a tener los nuevos, el que le toque ser agraciado con el voto de la Membresía, pues yo creo que el principal reto es darle continuidad a todo lo que se ha hecho. Yo creo que eso es lo más importante porque pues si se sigue el mismo ritmo, lógicamente que esta asociación va a llegar muy, muy, muy lejos. ¡Gracias!